¡Vuelve a Chaya! Vamos a hacer algo así, como si fuese la Chaya, háganme cuenta. Primero, entra Homero, Coronel Monti... No, en realidad no. En realidad, primero, siempre manda el locutor más joven, ¿viste? Que está toda la noche, mamá, lo sé, ahí, que dice... En la noche de la Chaya, también tenemos artistas célebres. Artistas... Y vuelve a fallar el sonido. Me voy, ¿eh? Renuncio. Vuelve... Artistas célebres, como decía, de primer nivel. Pero para eso, no estoy yo. Sino que está el Maestro Mayor de Ceremonias, el señor Homero, Coronel Monti. Y viene el viejo así. Bienvenidos, ¿cómo están, amigos? En esta decimocuarta, tercera edición de la Chaya. De todos los riojales. Estamos en el riojales. Vamos a recibir artistas de primerísimo nivel. De tirada nacional. Es un hombre que hace mucho que no venía este pago. Como lo es el señor Horacio Guaraví. ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! ¡Voy a tocar esta samba! ¡Una samba vieja! ¡Una samba vieja que le toco! ¡Le toco! Porque a la vieja también hay que tocarla. ¡Muchas gracias! Y el Morena de Azucena, sombras de la madrugada, los dominos puñaladas, en la sabida jornada, los dominos puñaladas también, en la sabida jornada. Y el Morena de Azucena, siempre pude olvidar, yo voy llevando la pena que dejan la noche de tu soledad, yo voy llevando la pena que dejan la noche de tu soledad. Y también tenemos artistas como son nuestros hermanos santiagueños, ellos son los panceros santiagueños. Gracias, Nachoja. ¡Vamos, viva el vino! ¡Vamos, viva el vino! Noche llena de misterio, que haya las naves que vuelan, remontando a la distancia, los sueños hechos de tierra. Mirada en el hombre triste, generoso y tanto río, que habla con brudas nostalgia, de las cosas que he perdido. No se sabe la introducción, así que saltamos a la segunda parte. Montepenso Montevideo 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 Mont ¡Vamos que se termina! Noche llena de misterio, callada sabe que vuela, remontando a la distancia, los sueños de esta tierra. Mirada de lo que cinta, generosa y tan sufrido, que habla con cruda nostalgia, de las cosas que ha perdido. ¡Vamos!